Este es el cánido más raro del mundo, con menos de 500 ejemplares en estado salvaje. Viven en un área relativamente pequeña en Etiopía, y su territorio se reduce cada año. Los conflictos con perros y humanos los han convertido en el depredador más amenazado de África. Pero aún hay esperanza, y se están haciendo esfuerzos para salvar a este extraño lobo con aspecto de zorro. Esta es la difícil situación del lobo etíope. Hola, soy Daniel Dufo, y estás viendo Animalogic. El lobo etíope es uno de los animales más raros del mundo. Si nunca has visto uno, no estás solo. Muy, muy, muy poca gente los ha visto. Como su nombre indica, solo se encuentran en el cuerno de África, y viven en las remotas praderas de alta montaña en Etiopía. Este es un entorno frío en el que pocos animales salvajes grandes prosperan. Algunos de sus vecinos en este duro ecosistema son los geladas, la cabra montés Etiopía y el niala montano. Pero a pesar de todas estas aparentes presas potenciales y vastos hábitats, quedan menos de 500 lobos etíopes en libertad. Esto lo convierte en el cánido más raro del mundo y en el carnívoro más amenazado de África. Debido a esto, apenas estamos comenzando a entenderlos. Pero, ¿qué son exactamente? Son pequeños y desaliñados. Y su apariencia no grita precisamente, lobo feroz. O sea, dime que no parece un zorro. Su lugar en el árbol genealógico de los cánidos fue objeto de debate durante décadas. Los lobos etíopes tienen un aspecto desconcertante, que se refleja en el gran número de nombres que han recibido. En primer lugar está, por supuesto, el nombre del lobo etíope, que se basa en sus similitudes con el lobo dorado africano y el lobo árabe. Pero se puede ver que la especie etíope es claramente más delgada, más baja y tiene un aspecto más elegante en comparación con sus primos lobos. Su segundo nombre más popular es chacal del semien, llamado así por las montañas simen o simien de Etiopía y el color del chacal dorado. Se ven bastante similares, especialmente cuando los chacales tienen las características marcas blancas en la garganta. Pero el lobo etíope es más alto, más rojizo y mucho más abrazable. No es que haya que abrazarlos. Algunos los llaman zorros, por sus orejas puntiagudas y su pelaje similar al de algunos zorros rojos. Pero el lobo etíope es claramente algo diferente. Más grande, más delgado y más malo. Y decididamente más parecido a un perro que a un zorro. A menos que solo mires la cara. Entonces, es totalmente zorruno. Es un zorro, un chacal o un lobo. ¿Quién es este misterioso cánido? Los análisis de ADN dieron una respuesta sorprendente. Están más emparentados con los lobos europeos y los coyotes norteamericanos que con otras especies africanas. ¿Cómo es posible? La teoría principal es que, hace unos 2 millones de años, el rango del lobo gris se extendió hasta África. Algunas de las poblaciones encontraron un hogar en las tierras altas de Etiopía. Y se convirtieron en especialistas en presas pequeñas debido a la abundancia de roedores en la zona. Con el tiempo, el lobo gris desapareció del resto de África. Y los habitantes de las tierras altas adaptaron su morfología para ser exterminadores de roedores. Hasta el punto de que ya no se parecían a sus antepasados lobos grises. En los últimos 2 millones de años, esos lobos de bosque se transformaron por completo en los cazadores de roedores de montaña que conocemos y amamos hoy en día. Los lobos están diseñados para perseguir y matar presas grandes como ciervos, alces y bisontes. Sus hocicos son relativamente cortos pero poderosos. Y sus dientes les ayudan a apuñalar, cortar, desgarrar y masticar a sus presas. El hocico del lobo etíope se ha alargado, con dientes más separados para atrapar y agarrar mejor a sus escurridizas presas. Sus patas están hechas para saltar y su coloración se mezcla con el pasto a los ojos de los roedores que habitan madrigueras. Otros cánidos, como el lobo de crin sudamericano y el zorro tibetano, han evolucionado de manera convergente las mismas características como adaptaciones a estilos de vida similares. Toda esta especialización fue causada por los cambios climáticos y las adaptaciones a nuevos hábitats y presas. En el caso del lobo etíope, la principal especie de presa que lo convirtió en lo que son es el chistoso cabezón Tachiorictes macrocefalus. Solo míralos, son el miembro más extraño de uno de los géneros de roedores más raros. Nacen para excavar y rara vez pasan tiempo en la superficie. Sus cabezotas sostienen poderosos músculos que les ayudan a excavar largas distancias y a morder a posibles depredadores hasta someterlos. Cuando van en busca de hierba, cavan agujeros hasta llegar a las parcelas de hierbas y toman rápidamente todo lo que puedan antes de volver a sus túneles y bloquear la entrada. Estos momentos de búsqueda de alimento son la mejor oportunidad para que el lobo etíope los atrape. Pero los Tachiorictes macrocefalus también son rápidos y se escabullirán de vuelta a un lugar seguro al menor indicio de peligro. Puede ser una experiencia de caza frustrante para un lobo etíope. Si fallan demasiadas veces, rascan furiosamente los túneles, pero en ese momento el roedor ya se ha ido. Sin embargo, a veces es el día de suerte del lobo etíope. El roedor sale del agujero sin darse cuenta de que el lobo lo espera. Y tras un rápido salto y un rápido mordisco en la nuca, el roedor termina en la garganta del lobo etíope. Por supuesto, son carnívoros. Y aunque los Tachiorictes macrocefalus son su comida favorita, atraparán y comerán cualquier roedor, liebre, pájaro o reptil que encuentren. Después de todo, tienen familias que alimentar. Los lobos etíopes suelen vivir en manadas de alrededor de seis, aunque se han observado grupos de hasta 20 individuos. Son grupos jerárquicos con machos y hembras dominantes que se reproducen. Suelen tener entre dos y seis cachorros, que son desetados cuando tienen tan solo tres meses de edad. Luego se dispersan y encuentran otros grupos o comienzan los suyos propios. Desafortunadamente, ni siquiera las manadas con más éxito tienen crías lo suficientemente rápido para compensar la pérdida de su hábitat. Este hábitat montañoso, que antes era salvaje, se está convirtiendo rápidamente en tierras de cultivo. Las granjas destruyen los hábitats de las presas, lo que impacta a las poblaciones de depredadores. El crecimiento de la industria de la cebada en la región ha sido particularmente perjudicial para las poblaciones de roedores. Encima, las zonas entre montañas han sido urbanizadas por los humanos. Para desplazarse de una zona de casa a la otra, los lobos tienen que cruzar carreteras y posiblemente entrar en contacto con humanos y sus perros. Los perros son un problema porque pueden contagiar a los lobos etíopes enfermedades como la rabia y el moquillo, o aparearse con ellos creando híbridos que no tienen las características únicas que los lobos etíopes necesitan para sobrevivir en las montañas. Incluso, el ganado es una molestia para los lobos etíopes porque pastan en exceso y se comen la comida de los roedores locales. Afortunadamente, hay algunos proyectos de conservación en marcha, como el Programa de Conservación del Lobo Etíope. Su labor combina la educación a nivel de base para promover la protección del lobo, así como un programa de vacunación tanto para perros como para lobos. La restauración de especies de plantas nativas y la reubicación de lobos entre montañas para mantener saludables las poblaciones separadas. Esperemos que con iniciativas como estas, las cifras del lobo etíope repunten y veamos un renacimiento de este astuto cazador de montaña. ¿De qué debería hablar la próxima vez? Escríbenos en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir nuevos episodios cada semana. Gracias por mirar, nos vemos.